De acuerdo al reporte de las autoridades de salud, cuatro personas han resultado quemadas con pólvora en el Cesar en esta temporada decembrina. El primer caso ocurrió en el corregimiento de los corazones al norte de Valledupar. Un joven de 22 años resultó con quemaduras de tercer grado en mano izquierda cuando manipulaba un volador. En el barrio 25 de diciembre en la capital del Cesar, una mujer de 22 años sufrió laceraciones en el rostro y brazos al estallarsele un tote. Y durante la celebración de la noche de velitas, un hombre de 25 años sufrió quemaduras en uno de sus miembros superiores mientras manipulaba pólvora en el barrio Villa Olga de esta ciudad. En el municipio de La Gloria, un menor de 16 años sufrió quemaduras de tercer grado cuando manipulaba un tote. En lo que va de diciembre se han reportado tres personas quemadas con pólvora en Valledupar, donde persiste el uso de artefactos explosivos en medio de las festividades de fin de año, a pesar de las campañas de prevención de las autoridades. El primer caso se registró en el Corregimiento de los Corazones, al norte de esta capital, donde un joven de 22 años resultó con quemaduras de tercer grado en la mano izquierda cuando manipulaba un volador. El pasado 6 de diciembre, una mujer de 22 años sufrió laceraciones en el rostro y brazos al estallarsele un tote en hechos ocurridos en el barrio 25 de diciembre en Valledupar. Y en la noche de velitas, un hombre de 25 años sufrió quemaduras y laceraciones en la mano izquierda cuando manipulaba un artefacto explosivo en el barrio Villa Olga, siendo trasladado a un centro asistencial. En el municipio de La Gloria, un menor de 16 años sufrió quemaduras de tercer grado cuando manipulaba un tote. Fue trasladado al Hospital San José de esa municipalidad. La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de la pólvora en esta temporada. Estamos trabajando de forma articulada, el ICBF también está muy atento porque seguimos con las mismas sanciones a los padres que permitan la manipulación de pólvora o que estén los niños cerca de ellos cuando estén manipulando pólvora. Nosotros estamos insistiendo en que lo ideal es que no haya niños quemados y que si se presenta demos prioridad a la atención en salud. Que no sea el temor de una sanción el que nos mueva para que los niños tengan entonces unas consecuencias más gravosas que la misma situación que no deseábamos que ocurriera. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.